Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Luyman García, el mi arquivo pleno monárquico. España versus Turquía, ¿quién ganaría? Aunque España y Turquía gozan de unas decentes relaciones bilaterales, el carácter impredecible del gobierno turco puede provocar una contienda que llevaría a una guerra contra España. Si no observemos las continuas violaciones del espacio aéreo griego por parte de los casas turcos, el apoyo de Turquía a Azerbaiyán en su guerra contra Armenia, y el choque provocado por un buque militar turco contra un avión galo, desatando las iras del gobierno francés. Entonces, si ocurrió un conflicto de España versus Turquía, ¿quién ganaría? Esto es lo que ocurriría. En primer lugar, España no puede arriesgarse a un enfrentamiento directo contra Turquía, que tiene un arresto cinco veces más numeroso y dispone de cuatro veces más aeronaves de combate que España. Por tanto, España tendría que contraatacar las incursiones y actos de guerra turcos, como por ejemplo el hundimiento de algún avión o alguna aeronave española, de la siguiente manera. En primer lugar, presionar en la Unión Europea, contando con el apoyo de Francia, Grecia e Italia, que no son muy amigos de Turquía, para retirar las ayudas de adición a la Unión Europea que recibe Turquía, cuya cifra es estimada de 3.800 millones de euros, para dañar la economía, y el complejo militar industrial turco, que se nutre de los fondos europeos. También en la Unión Europea habría que eliminar los programas de ayuda de la Comisión Europea a Turquía, por lo que el país tendría muchos problemas para lidiar con el coronavirus, ya que este programa se destina a paliar esta crisis sanitaria, causando graves daños a su economía y también humanos de forma indirecta, ya que mucha gente quería incapacidad por el COVID-19. Cese de las importaciones a Turquía, que se estiman alrededor de 7.591 millones de euros, y retirar las inversiones españolas en Turquía, lo que causaría un profundo daño económico al país. Contar con el apoyo de Grecia y Armenia, para que Turquía tenga que luchar en varios frentes, y no se entre solo en España. Preparación de una flota de guerra para enfrentar a Turquía. Eso sí, tenemos que luchar en las condiciones que nos convengan a nosotros, como ya voy a comentar a continuación. Ante este ataque indirecto a español, Turquía puede ceder y se evitaría este conflicto. Si no lo hace, respondería España a la siguiente manera. Fomento del terrorismo islamista en España, ya que tenemos una gran cantidad de población musulmán en nuestro país. Conseguir el apoyo de Marruecos, para que ataque de forma conjunta a España. Retirar las inversiones turcas en España, y las compras de productos agroalimentarios españoles por parte de Turquía, lo que dañaría a nuestra agricultura. Y también el envío masivo de refugiados sirios y magrebíes a la Unión Europea, para evitar las pérdidas de las ayudas que concede dicha organización a Turquía. Si la Unión Europea cede a la oposición turca, España tiene que prepararse para la guerra. Pero solo no puede invitarse a Turquía, por las razones que he comentado antes. Tiene que contar con el apoyo heleno y francés. Para ello debe hacer lo siguiente. Provocar un sabotaje en territorio turco con nuestras fuerzas especiales. Concretamente la base turca de Izmir. Fingiendo ser un comando griego, para provocar un conflicto entre ambos países, y entonces obtendríamos el apoyo de la fruta griega. Y si Turquía ataque a Grecia, Francia, que está resentida contra Turquía, aprovecharía para unirse con España y Grecia, para enfrentarse al país turco. Y por eso no tendríamos el apoyo de la potencia militar más fuerte de la Unión Europea, que es Francia. Luego, España ya podría acudir a la batalla con el apoyo de Turquía y Francia. Provocando a los turcos, diciendo que lo volveríamos a vencer como hicimos siglos atrás en Lepanto. Los turcos se provocan rápidamente, y acudirían a la batalla a la menor provocación. La escuadra hispano-franco-elena presentaría batalla contra Turquía, con la siguiente fuerza. Cuatro fragatas de la clase F-100, Álvaro de Bazán, una de ellas se quedaría en territorio español, por si un ataque marroquí. Tres fragatas F-80 de la clase Santa María, las tres restantes protegían España, también de una posible ofensiva marroquí. El S-80 consideró el sumaíno convencional más poderoso del mundo. Era la 11-14 del ejército del aire español equipado, que consta de Eurofighters, que repostarían en las bases de Sicilia y Creta. Tres fragatas de la clase Fren francesa, el portaaviones Charles de Gaulle, dos fragatas antieras francesas tipo 70, los sumaínos nucleares SNA Rubí y SNA Zafir, dos fragatas griegas de la clase MEC-200HN, y cuatro sumaínos griegos S-120, S-121, S-122 y S-123. Turquía a su vez movilizaría a toda su escuadra naval, que consta de fragatas de la clase Yabus, Bárbaros y Gavía, corbetas de la clase Burak y Hada, sumaínos de la clase AI y Preveso, y 280 aviones F-16 SD, más también artillería de defensa costera. Al igual que la batalla de Lepanto, sería un combate épico, en donde ocurría lo siguiente. El poder antierro de las fragatas F-100 derribaría a una cuarta parte de los F-16 turcos, pero serían destruidos por el intenso fuego aéreo de la escuadra turca. El S-80 hundiría al buque insignia turco ebeleada, para a su vez ser hundido por las fragatas que lo escoltan. Las fragatas turcas serían hundidas por el poder de fuego aéreo naval de la escuadra hispano-elenogala, pero sufrirían grandes pérdidas a su vez, debido al poder de fuego de los turcos y de su artillería costera. Se hundirían gran parte de las corberas de la clase Burak y Hada por parte de los franceses y los griegos, pero también sufrirían a su vez grandes pérdidas. El ala 11-14 del aire español sería casi completamente aniquilada, pero a su vez derrotarían al resto de F-16 turcos que no fueron derribados por las fragatas F-100 españolas. Al ver esta situación, los submarinos turcos se batirían en retirada, consiguiendo la victoria sobre Turquía, aunque a un coste inmenso para España y sus aliados, forzando la capitalización turca. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en las redes sociales. Espero que las personas puedan disfrutar de este video y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.